¿Cuál es el dato curioso? ¿Vos sabías que no se puede sonreír y respirar al mismo tiempo? Y yo he pasado todo el corte comercial sonriendo y respirando, así que ese dato es falso, José Manuel. Más que un dato curioso, era un reto. Ajá. Para recordarle a toda la gente que tiene que sonreír en todo momento y ser felices. Perfecto. No dejen de sonreír y más importante, no dejen de respirar. Gracias por ver el video.